Para mí, la siguiente persona o el siguiente grupo es el mejor para mí en toda esta era. Entonces, le agradezco que nos haya dejado todo su legado musical a esta personita que amo. Ella mirmió al calor de las masas Yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sordié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un proceso secreto De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda No le enviaré Nada más queda si necesitan respirar, entiendo claro que los momentos han cambiado así como la música y las personas, todo cambia todo cambia ahora pero el alma no cambia seguimos chamaqueando